Risto, ¿me firmas el libro? Sí, ahora, comento. Gracias. ¿Tienes ahí su libro? Sí, el último que ha salido, sí. Tíramelo. Este post-it va para ti. Aquí lo que pone es, Dani, ¿quieres una suegra molona? Cásate con mi hija, Jessica. Eso va para ti. Jessica. Jessica, sí. ¿Pero es ella? Mi hija, mi hija. Ah, no, está aquí. O sea, tú mandas notas en nombre de tu hija a todo el mundo, pero ella no viene, ¿no? Viene la semana que viene. Ah, viene la semana que viene. Muy bien. Ya verás qué risa ahora. Va para allá, ¿eh? Adiós el libro, ya verás. Está tensado esto, ¿eh? ¿Lo coges? Claro. Venga, ¿eh? Venga. Dani, 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 Dani. Venga, Dani. Dani, 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 Dani. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!